Hola, soy Juan de Hueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Cedar Blue y es de 1907. Hola, bienvenidos a Hueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de una de las fragancias más sorprendentes que yo he olido en mucho tiempo. Esta se llama Cedar Blue y es una fragancia azul. O sea, ya lo dice el propio nombre, Blue, aunque la botella no es azul. Las botellas azules, si no lo sepáis, es en el mundo comercial, son las fragancias que son los superventas de cada una de las marcas y que están destinados para hacer fragancias elegantes, sexys y atractivas para hombre. Y sobre todo, es la fragancia que hay que llevar porque son las superventas. Bueno, pues esta es un tipo de fragancia azul, pero no sigue el criterio comercial, no tiene una botella azul, pero eso no le quita ni así para hacer de esta una de las mejores fragancias azules, si no la mejor que yo he olido nunca. Y aquí lo que hay que hacer es echarse esto y... ¿Qué tiene una fragancia azul normalmente? Pues tiene unas flores, normalmente tiene flores blancas o algún tipo de flor, una parte verdosa, una parte acuática y una parte de almizcle normalmente. Bueno, en este caso tenemos la parte de verdosa y con algunas flores que se nota un poquito, tiene una parte cítrica muy rica, pero donde entra la gracia aquí es en la mezcla acuática que tiene melón y tiene una parte como especiada dulce, entonces hace un agua, es un mar casi dulce, o sea, no deja de ser, no pierde la parte salada, pero tiene un fondito dulce gustoso, es como tomarse un dulcecito al borde del mar, entonces se huele riquísimo. Entonces tiene una parte especiada, cremosa, tiene una parte muy cremosa que yo creo que viene del sándalo y luego tiene una parte de patchouli y una parte de ámbar y almizcle. Entonces, vamos a empezar otra vez. Las fragancias azules son fragancias muy, muy sexys para hombre. ¿Por qué? Porque muchas de ellas combinan tres cosas, el ámbar gris o el ambroxan, el ámbar y el almizcle. Esta lo lleva, y esas tres. Entonces, en este caso le estamos dando una parte, sigue siendo la parte verdosa, pero le estamos dando una parte dulcecita, sin llegar a ser muy dulce, la parte maderosa y sobre todo la parte floral, que arriba que es muy rica. Entonces, tú te pones esto y dices tú, madre mía, qué bien huele, o sea, es que huele de locura de bien, pero de locura, pero es un tipo de fragancia en el que se van a acordar de ti, no del perfume, o sea, muchas veces cuando llevas un perfume gigante, que es una bestia, la gente te huele y dice, llevas Interlut, porque huele muy fuerte, o llevas, yo qué sé, Baccarat Rouge, o llevas, entonces, no eres tú, si no eres tú, llevando un perfume. Entonces, la gente identifica ese perfume. En este caso, es una fragancia que se integra con tu piel, que es súper elegante, que se integra contigo, y lo que te va a pasar es que la gente va a decir, qué bien hueles tú. No llevas un perfume de, o se parece a, o es que, no, 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 para mí este es un perfume mágico en ese sentido, porque se integra contigo y desaparece la sensación de llevar un perfume que parece que el más importante es el perfume y no tú. Entonces, llevar un perfume que huele así, pues ya hemos dicho para qué sirve. Elegante, versátil, atractivo y muy sexy, o sea, es una locura. Entonces, tú hueles esto y dices, toma ya, qué cosa más rica. Entonces, para mí es un perfume que, personalmente, lo encuentro fabuloso. Además, es un perfume que la primera vez que la olí me gustó, me pareció muy bueno, estaba oliendo la marca entera y dije, ah, pues huele muy bien, pero es una fragancia azul y no sé qué, más bueno. La segunda vez era como, wow. Y la tercera ya es, no, me lo creo, qué bueno es esto. O sea, es una fragancia que además sirve como fragancia firma, es una fragancia que funciona fantástica. Entonces, es una fragancia que no es que pase desapercibida, sino simplemente que te potencia a ti. Entonces, no es una fragancia que te vayan a decir tanto lo bien que hueles, que también te lo van a decir, porque es que si es real lo bien que huele esto, sino que además te van a decir, o sea, sino que además es que la gente se va a acordar de ti. Y yo creo que eso es lo más importante. Para mí esta es una fragancia perfecta para una entrevista de trabajo. Da igual el trabajo que tengáis, da igual lo que queráis hacer. De presidente de la empresa al primero que entra por la puerta, increíble. A mí me parece un auténtico perfumón y desde luego merece mil puntos la pena. Creo que esto es de una de las fragancias de las que no he oído hablar a nadie y que me parece un locurón. O sea, esto es de no me creo que esto pueda ser tan bueno. Pues créetelo, porque es buenísimo. Entonces, para aquellos que os gustan las fragancias azules, esto es un giro radical. No tanto en el olor, no tanto en el... Porque, como he dicho, tiene la estructura de fragancia azul. Como en el éxito y como en el impacto. Brutal. Proyecta alrededor de metro y medio. Dura ocho horas por ahí, más o menos. Te lo echas en la ropa, huele súper bien. Esta es de las fragancias que es que hay que tener en la vida, de verdad. Qué cosa más buena. Y es una fragancia, personalmente, creo que... Al que le siente bien que la lleve, ¿no? Creo que lo van a comprar infinitamente más los hombres que las mujeres. Pero invito a todo el mundo a probársela. Es que cuanto más la llevas, mejor huele. Y tienes el punto mágico de resaltar tú y no el perfume. Que eso parece que no, pero es un valor muy importante estos días. O sea, hay veces que tú llevas una camiseta que pone Chanel. Y la gente dice, él es el que es la camiseta de Chanel. Pero otras veces te pones una camiseta que hace que tú te veas más guapo. Este es el segundo caso. Esto es, te pones algo que te mejora a ti. De una manera brutal. O sea, esto es locura. Para mí esta es una fragancia, tanto de día como para noche. Funciona bien. Como fragancia azul, pues es que funciona siempre bien. Y es maravillosa. ¿Qué os voy a decir? Que me gusta, que me gusta. Y por eso hablo de ella, claro. Total. Época del año para ponérsela. Todo el año. Todo el año, sin excepción. Fragancia firma, fragancia versátil. Fragancia de huelo esto y me gustan las fragancias azules y no necesito comprarme otra fragancia azul. Nunca más. A eso estoy. O sea, a ese nivel voy. ¡Pum! Éxito total. Así que, bueno, pues... No sé si se nota que me ha gustado o no. Digo, lo dejo ahí. Dejo ahí la pregunta para ver si hay alguien que note que me ha gustado la fragancia o no. He tratado de estar neutro con la explicación para ver si alguien lo notaba, que me gustaba mucho. Total, que este es el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de ULM Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.